¿Me puedes repetir nada más? ¿Por qué no puedes estacionar? Porque este lugar es para vehículos, es para coches, automotores, de cuatro ruedas. El tuyo está allá y está de aquel lado. ¿Y dónde dice eso? Por sentido común, por Dios. O sea, si no lo quieres hacer y te puedes ir en una posición intransigente, no voy a estar discutiendo contigo, es por sentido común. Vaya, se ve a leguas que tú no te gusta respetar autoridades. No sé qué bronca traigas personal, pero no te puedes estacionar ahí. Yo no tengo ningún problema personal, pero pues si entro y salgo varias veces de la tienda, puedo cargar. Ya te dijeron amablemente, te vas a meter en un problema. Te vas a meter en un problema. ¿Me estás amenazando ahora? No, te estoy asegurando que te vas a meter en un problema. No te estoy amenazando. Ok, por eso es una amenaza. ¿Entiendes lo que es una amenaza? La diferencia de lo que es una amenaza. No me interesa cómo me interpretes. Te están metiendo en un problema. Punto. No te puedes estacionar ahí. Te lo estoy diciendo bien. No te estoy amenazando. Te lo estoy asegurando.